Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Acercose uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo No existe otro mandamiento mayor que estos Le dijo el escriba, muy bien maestro, tienes razón al decir que él es el único y que no hay otro fuera de él Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios Y viendo Jesús que le había contestado con sensatez, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este tercer viernes de cuaresma La lectura del Evangelio nos llama A dirigir nuestra vida hacia los mandamientos más importantes Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos Por eso es que Moisés recibió las tablas de los diez mandamientos Y en una tabla había tres mandamientos que eran los dirigidos a Dios Y en la otra siete que era dirigido hacia el prójimo Acerca de este pasaje que Cristo cita del Antiguo Testamento del Deuteronomio Comenta el Targum Neofiti Que cuando se acercaba la muerte de Jacob Cuyo nombre Dios lo cambió a Israel Él juntó a sus doce hijos, las doce tribus Y les dijo Mi abuelo Abraham tuvo dos hijos Ismael el impío e Isaac Isaac mi padre tuvo dos hijos Esaú el impuro y a mí Puede también que pase de que ustedes la mitad Siga a los dioses y a los ídolos Y en ese momento todas las tribus al mismo tiempo respondieron Yema Israel Escucha Israel Jacob Nuestro Dios es solamente uno Y lo que sigue del pasaje Esta profesión de fe de los judíos era muy sagrada Ellos la repetían dos veces al día Y era el corazón de su religión Había dos bendiciones introductorias Y luego el Shema La profesión de fe Y una bendición conclusiva De acuerdo a la tradición sinagogal Cuando se recitaba el Shema Escucha Israel Se cubrían los ojos para concentrarse y no distraerse Colocaban este texto en pequeñas cajitas Y la colocaban en medio de sus ojos Y la llevaban como el yugo del reino de Dios La Mishnah Que era la ley oral transmitida y guardada 200 años antes de Cristo Interpretaba este pasaje Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón Quiere decir que tenemos que amar a Dios Con las dos inclinaciones del corazón La del cuerpo y la del espíritu Amarás al Señor con toda tu alma El Nefesh Que de acuerdo al libro del Nebítico La vida era el Nefesh Y se encontraba en la sangre Por eso debemos amar a Dios Incluso hasta dar nuestra propia vida Y tercero Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas Que quiere decir con todo tu dinero Y tus bienes materiales Estos son los mandamientos más grandes De la ley Amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a uno mismo Pero Cristo ha llevado esto a un nivel sobrenatural Cuando uno ama a otra persona Quiere que la otra persona lo ame Con la misma intensidad que él la ama Los hombres amábamos a Dios con un amor humano Pero con Cristo el amor llega a su plenitud Cristo nos eleva para poder amar a Dios con un amor divino Con su propio amor Por esto dice Os mando Un mandamiento Les comando Que améis los unos a los otros Como yo los he amado Esa frase Como yo los he amado Es un amor distinto Es el amor que él vino a traer a la tierra El amor divino Cumpliendo con este mandamiento del Señor Ya cumpliríamos con toda la ley y los profetas Termino con una historia Que la relata San Jerónimo De los primeros siglos Que cuenta cerca del apóstol San Juan Cuando era viejito y estaba en Éfeso Vivía en una cueva Con unos pocos discípulos Todos los domingos Sus seguidores más cercanos Lo bajaban a la multitud Para celebrar la Eucaristía Cuando era el momento de predicar Las multitudes se le acercaban Ya que su voz No era fuerte como antes Y todas las semanas les decía Hijitos míos Amense los unos a los otros Hijitos míos Amense los unos a los otros Después de largo tiempo Uno de sus seguidores más cercanos Se le acercó y le preguntó ¿No te cansas de dar siempre el mismo mensaje? San Juan le contestó Hijo Nunca me cansaré de proclamarlo Porque nuestro Maestro Nunca se cansó de decirlo Y si tú lo cumples Cumples todo lo necesario Pidámosle a la Santísima Virgen María Poder cumplir con este mandamiento Chau No te cansaré de proclamarlo Y si tú lo cumples todo lo necesario Não te cansaré de proclamarlo Porque el Maestro Gracias.